la purificación es una necesidad del alma no es un acto de seguridad de parte de dios es absurdo pensarlo porque dios es amor y por el estado de gracia del alma dios la ama con desmesurado amor pero no puede suprimir la necesidad de purificación a la cual el alma aspira el adorable aprecio que tiene de dios le hace considerar su infinita santidad y no quiere gozar de él sin estar antes purificada totalmente sería un tormento para ella y no una alegría ir al paraíso sin antes purificarse como es tormento para un ojo enfermo la luz o para un estómago enfermo la abundancia de una comida sabrosa o para una persona vestida con vestimentas míseras y manchadas ingresar a una fiesta de gala por el amor infinito que atrae el alma y por el deseo de purificación que ella tiene se comprende porque dios quiere que el alma sea socorrida por el sufragio que la ayuda a purificarse y porque el alma se vuelca a la iglesia militante que es rica en tesoros de misericordia de dios por los méritos de jesús de maría santísima y de los santos es lógico ya que el alma que no alcanza a dios es todavía viajera aunque esté fuera de la vida terrenal y para purificarse debe aprovechar las fuentes de la iglesia peregrina por una delicadeza de su amor dios quiere asociar a la iglesia y al alma en su misericordia dios parece severo cuando dice que hay que pagar hasta la última cuenta pero en realidad dios es bueno quiere que el alma entre en el cielo cual reina con el derecho propio de su noble condición acostumbrados como estamos a la superficialidad de nuestras apreciaciones sobre la bondad de dios y completamente ignorantes de las delicadezas admirables de su amor nos cuesta comprender la bondad divina en su justicia amorosísima cuando permite que gimamos y suframos en la vida terrenal o en la vida de ultratumba el condenado odia a dios para el condenado el caso es muy distinto porque el alma no estando en gracia de dios elige voluntariamente y obstinadamente un estado de completa separación de él y se encierra en sí misma por el orgullo odia a dios porque aquella infinita grandeza contrasta con el propio orgullo quiere seguir odiando en aquel estado que es su propio ambiente y su propio reino rechaza toda misericordia como una disminución de su propio orgullo es toda maldad todo odio el mal le produce una infelicidad desesperante y obstinada en la que vive y de la que no puede separarse porque en su odio contra dios no puede dejar de reconocer su majestad y su amor un hijo que odia al padre conociendo al amoroso que es él le hace el máximo desprecio alejándose de su amor y compartiendo con la gente de mala vida se encuentra en un abismo de penas y allí permanece porque no quiere salir del estado de odio hacia el padre por este odio contra dios los demonios y condenados buscan perder a las almas y desean llevarlas con ellas a la infelicidad el vicioso quisiera ver a los otros como él el ladrón quisiera tener compañeros ladrones como él también en la tierra el mal es terriblemente contagioso y tiende a propagarse y escandalizar los perversos quieren la perdición de los demás que viven en la tierra y en la paz por la oculta y tremenda envidia que tienen de su felicidad si los hombres consideraran que cosa es el infierno no serían tan insensatos para caer y permanecer desesperadamente condenados por toda la eternidad cómo puede el fuego atormentar un espíritu con respecto al fuego del purgatorio como aquel del infierno se ve una dificultad gravísima cómo puede el fuego atormentar a un alma de las apariciones de las almas purgantes o condenadas por las evidentes quemaduras que han dejado como señal de su presencia se deduce claramente a que aquel fuego tiene algo de material entonces cómo puede atormentar un espíritu esta es la solución de esta dificultad nosotros sabemos científicamente que los hombres tienen sensaciones dolorosas que pasando por los sentidos llegan al cerebro y desde allí al alma es en el alma y por ella que perciben un muerto no siente dolor porque no tiene alma un anestesiado completo no siente dolor porque los sentidos están inertes por la anestesia no transmiten las sensaciones dolorosas al cerebro y por lo tanto al alma el alma está casi fuera del cuerpo la anestesia es como una muerte temporal el cuerpo vive pero casi mecánicamente porque los órganos de la vida no están todavía en disolución sino adormecidos profundamente ahora bien el fuego del purgatorio y del infierno no pueden encontrar ninguna analogía con el fuego de la tierra que las almas purgantes llamen suave brisa en comparación con el fuego que las purifica he aquí porque el fuego del purgatorio da al alma las sensaciones dolorosas opuestas el frío y el calor espantoso el hambre y la sed atormentadora la parálisis y el nerviosismo etcétera según las culpas que deben expiar reveben por así decirlos en el alma todos los sentidos del cuerpo pero de una manera intensísima y total tenemos un pálido ejemplo en el fenómeno científico de aquel que ha sufrido una operación y han tenido que amputarle un pie advierte en el lugar del pie la misma sensación dolorosa que sentía antes aunque el pie ya no existe la sensación está toda en el alma que continúa sintiendo el miembro enfermo que le transmitía la sensación este fenómeno sucede también cuando se extrae un diente se advierte el dolor en la encía donde ya no hay diente estos fenómenos son tan intensos como eran antes de la operación el alma purgante tuvo un cuerpo en la vida terrenal y este cuerpo aunque reducido a polvo está destinado a la resurrección y por lo tanto es siempre el alma a la cual perteneció el alma tiene siempre una referencia constante al cuerpo que ella animó y que desgraciadamente fue medio instrumento de los pecados que ella cometió y por los cuales se encuentra entre las llamas la referencia al cuerpo que tuvo en la vida terrenal no es una simple relación científica que hemos señalado es una relación de profundo dolor por los pecados cometidos con el cuerpo y deseos de reparación el fuego que la tormenta se vuelve en ella como un medio de expiación y puede atormentar el espíritu en su referencia al cuerpo que tenía en la tierra esta terrible realidad explicaría el respeto que todos los pueblos han tenido siempre por los cuerpos de los difuntos el ánfora las monedas los alimentos puestos cerca del cadáver las flores las coronas los embalsamamientos las leyes severísimas contra los profanadores de tumbas etcétera nos dicen que subconscientemente la humanidad ha presentido que el cuerpo se comunica todavía con el alma como si estuviese vivo por esto la bellísima costumbre cristiana de querer dar sepultura en un lugar santo para santificar el cadáver y traer sobre el alma la misericordia divina por esto las conmovedoras plegarias de la iglesia sobre los cadáveres implorando sobre ellos la misericordia del señor como si fueran todavía peregrinos el uso moderno de no poner cadáveres en la tierra sino en cajas de zinc soldadas en nichos donde los protegen de la pudrición y de los gusanos es una costumbre discutible la iglesia no excluye la cremación de los cadáveres con tal que no tenga el significado de rebelión y oposición a la tradición cristiana la sepultura en la tierra tiene un propósito claro que es la espera de la resurrección porque el cuerpo es como una semilla puesto en la tierra con la esperanza de una vida que surgirá nuevamente de hecho el campo donde se supultan los muertos se llama cementerio lugar donde se duerme con cristo en espera de la resurrección en el purgatorio el fuego que atormenta al alma está atenuado por el amor y la esperanza de la gloria eterna el alma sufre como sufrieron los santos en la tierra en una piadosa unión con la divina voluntad y podemos decir llenos de alegría por cada culpa que es purificada en el fuego doloroso y que acrecienta su amor y sus suspiros a dios infinito amor también sobre la tierra quien se da un baño de mar a pesar de tener fastidio por el agua helada sienta en todo su cuerpo un gran bienestar que lo mueva a manifestarlo con gritos y gestos en el infierno en cambio el fuego atormenta a los condenados con una desesperación espantosa porque aquel fuego es su estado voluntario obstinadamente elegido como el dolor desesperado excita terriblemente la ira se encuentran en un estado de tremendo odio atormentándose mutuamente el sufrimiento expiatorio pone orden y paz en cambio el sufrimiento desesperado genera el desorden y el horror eterno por eso jesús en el ímpetu de su sagrado corazón dice si tu ojo si tu pie o tu mano te escandaliza y te pone en condición de condenarte sácalo córtalo porque es mejor ir ciego manco al reino de dios que ir corporalmente sano al fuego eterno no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.